AEROLÍNEA El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy vamos a conversar contigo para que tú compruebes lo que significa darle oportunidad a los jóvenes líderes que aspiran a ser presidente, a ser presidente también de nuestros partidos políticos democráticos. Y hoy te presentamos lo que ha sido el apoyo del presidente y líder del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. ¿Qué hizo Luis Abinader antes de llegar al poder? Apoyar el cambio de la dirección en el Partido Revolucionario Moderno a través de los votos, eligiendo caras nuevas, eligiendo a José Ignacio Paliza como presidente y a Carolina Mejía como secretario general. Dos grandes trabajos políticos hechos por estas personas jóvenes, nuevos líderes, en un partido que fundamos para fortalecer la democracia y la institucionalidad en la República Dominicana. En cambio, ¿qué ha hecho el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina? Fundó la Fuerza del Pueblo, salió de un sisma del Partido de la Liberación Dominicana, donde él por 20 años fue su presidente. Con corrupción pública y privada, la estableció, la creó como mecanismo para fortalecerse los llamados líderes de ese PLD para 44 años que decía que iban a gobernar la nación. ¿Y hoy qué ha sucedido? Que no le da oportunidad a ese liderazgo joven de la fuerza del pueblo, porque él ha hecho una dinastía de que sólo él puede ser el candidato presidencial y después continúa su dinastía. ¿Y por qué te hablamos así? Porque está acompañado por los mismos multimillonarios que durante 20 años ocuparon las posiciones públicas en corrupción, sin sanción. Se hicieron multimillonarios, muchos de ellos robándole el dinero de nuestros impuestos al pueblo dominicano. Pero también, ¿qué hace hoy Danilo Medina? El mismo que fue presidente por ocho años no le da oportunidad a jóvenes líderes en el PLD para que sean presidente o secretario general, sino más de lo mismo, las mismas caras, los mismos que tienen que rendir cuenta por robarle el dinero de los impuestos a millones de dominicanos, porque muchos de ellos fueron al poder político, creyendo nosotros y tú y yo de que iban a aplicar la política que le enseñara el patriota Juan Bosch, es decir, de respetar al pueblo dominicano, servirle al pueblo, pero no robarle el dinero de nuestros impuestos. Pues hoy exhiben dos partidos que nacen de la misma formación y que son más de lo mismo y que quieren volver a gobernar para volver a hacer más de lo mismo sin darle oportunidad al cambio generacional que debe haber en nuestros partidos políticos después de esos 62 años, después de ese ajusticiamiento del dictador Trujillo, es decir, de caminar y transitar la democracia hasta con una revolución de cinco meses, pero hemos vuelto a los votos. Y hoy los votos están precisamente en 22 encuestas diciéndonos que apoyan la continuidad del presidente y líder Luis Abinader, el que no le cierre el paso a esos jóvenes líderes para que también en el futuro sean los futuros gobernantes de la nación y no los mismos que sean los mismos candidatos en tiempo en que tenemos que darle a nuestra sociedad política y a nuestro pueblo dominicano la oportunidad de ver caras nuevas. ¡Qué bueno, familia dominicana, que la democracia en libertad nos permite exigirle a los partidos políticos buenos o malos, ladronazos o no, de que le den oportunidades a los jóvenes para que puedan crecer y para que puedan aplicar la ética, la moral, los principios y los valores que por ejemplo le enseñara el patriota Juan Bosch a estos que lo traicionaron y lo cambiaron por el robo público, muchos de ellos y que tendrán que rendir cuenta. Ha valido la pena tener estos líderes en el PRM como José Ignacio Paliza y Carolina Mejía dando ejemplos democráticos y respetando la expresión libérrima en cada una de nuestras instituciones y cuadros políticos para fortalecer y aportar a la democracia dominicana en libertad cambios donde ellos también son protagonistas y que tienen la oportunidad en el futuro de ser los presidentes o presidentas de la República. Vale la pena transitar el camino democrático y rechazar esta dinastía o autoritarismo de gente que tiene que rendir cuenta del robo a los impuestos del pueblo dominicano muy pronto. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será Wellington Alnón, joven líder del Partido Revolucionario Moderno que tiene la responsabilidad de ser nuestro director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables en Napa sirviéndole con honestidad a nuestro querido pueblo dominicano.